¿Qué próximo libro leemos? Estoy leyendo un libro que se llama La magia del orden, de alguien que creo que seríamos como el yin y el yang, como dos figuras o dos caras de una misma moneda. ¿De quién estoy hablando? De una hermosa señora japonesa que se llama Marie Kondo, se apellida y se llama muy parecido a mí, pero ella es ordenada. Bueno, en inspiración a eso me puse a mirar cómo tengo los libros en este momento y me di cuenta, y si hice la edición bien podrás verlos, que es un desastre. Originalmente tenía los libros ordenados por nombre de autor, pero la verdad que no me gusta cómo quedan, porque las ediciones son diferentes, desparejos, libros más cortos, libros más largos, y la verdad que no sé si es la mejor forma de ordenar una biblioteca. Así que en realidad este video seguramente vaya a tener otras partes, en esta es pedido de ayuda y que me cuentes vos cómo tenés vos ordenada tu biblioteca, o cuál crees que sería la mejor forma de ordenar una biblioteca. En estos momentos además me pasa que yo tengo libros en dos lados, en mi casa y en la casa de mi mamá, pero mi mamá ya no los quiere tener más, así que se me van a venir más libros. Y bueno, la verdad que me sobrepasó. Algunas de las cosas que hoy estaba pensando y que se me ocurrieron fue ordenarlos por categorías, por ciencia ficción, policial. Otra cosa que se me ocurrió si no es ordenarlos por autores norteamericanos, por nacionalidades norteamericanos, rusos, españoles, y así sucesivamente. Otra cosa es por editorial. Además también necesitaría tener un lugar para tener los libros que me faltan leer, los libros que quiero regalar y los libros que van a quedarse. Bueno, la verdad que estoy desesperada, así que por el momento tirame ideas, contame cómo tenés organizada tu biblioteca, cómo sería la mejor forma de organizarla y yo voy a seguir leyendo a mi alter ego, a mi amiga, pero ella es como el orden, la figura del orden. A ver qué me dice ella y después te cuento cómo quedó. Bueno, nos vemos este jueves con otra reseña y mientras tanto contame, cómo tenés ordenada tu biblioteca, cómo la ordenamos. Nos vemos, hasta luego.